mis queridos librescuchas, qué gusto que nos estemos escuchando, que nos estemos viendo una vez más en este su programa La Entrevista ISEP. Muchos de ustedes ya me conocen, soy el contador Baltasar Peregrino. Me complace darles la bienvenida a nuestro programa La Entrevista ISEP con un tema muy interesante que por su amplitud solo abordaremos lo más relevante porque hoy tenemos cinco consejos para prevenirte de una demanda laboral. Que no estamos exentos, ¿no? Pero vamos viendo qué podemos hacer para que no nos llegue ese tipo de contingencias. Para lo cual tengo como invitado al licenciado Héctor Cervantes Nieto, quien tiene una amplia experiencia en materia laboral. Héctor, gracias por estar con nosotros en este gran espacio. Les doy la bienvenida nuevamente tanto a quienes están en este momento en vivo, como quienes después verán esta grabación ya sea a través del canal de ISEP, capacitación, o del canal de editorial ISEP. No olviden ir dejando sus preguntas que más tarde daré pauta a la lectura de las mismas. La entrevista ISEP, un espacio para encontrar brillantes ideas. Mi querido amigo, qué gusto que nos volvamos a encontrar porque ahora sí teníamos un tiempecito. Ya no me invitas, me quiero batazar, quién sabe qué te hice la última vez, que ya no me castigaste, ya me vetaste de las interistas, te la tengo anotada, ¿eh? No, hombre, sabes que tienes todo mi cariño, mi querido amigo. Gracias, sabes que es correspondido. Pero yo quiero empezar con preguntas luego, luego. En materia laboral, que sin duda, y veme corrigiendo, por favor, que sin duda el año dos mil veintitrés y tal vez parte del veintidós hemos tenido el mayor número de reformas laborales, y no se diga para las expectativas para el año dos mil veinticuatro. ¿Qué opinas, amigo? Sí, han habido muchas reformas laborales, desde el dos mil diecinueve que se dio la reforma laboral importante, un nuevo procedimiento laboral en materia de procesal, en materia sustantiva, se crea el centro federal de conciliación y registro laboral, y después han venido varias reformas, como fue la del teletrabajo, después fue la de subcontratación, también tuvimos otra reforma muy importante en el reglamento de inspección en el trabajo, que es un punto muy importante y me gustaría, ahora sí que me estoy invitando, ya que tú no me invitas, a una entrevista sobre inspección en el trabajo. Es un tema muy importante a las empresas, o puede ser muy malo, o puede ser muy bueno. Se reformó el reglamento general de inspección en el trabajo y la aplicación de sanciones por violación, está la ley penal del trabajo, así es ese reglamento, después tuvimos la reforma en materia de vacaciones, y ahorita se están cocinando tres reformas muy importantes, el permiso de paternidad, la semana de cuarenta, de cuarenta horas, y la reforma conocida como la ley silla. Están ahorita en el horno, se están cocinando, como bien sabes, está suspendido el proceso legislativo, ahora que reanuden, se va a continuar con estas reformas, y espero, híjole, no sé si sea bueno que se aprueben, sobre todo la semana de cuarenta horas. Ese es un peligro, ese es un peligro. Pero mira, perdón, para mí son propuestas electorales, quiere ganarse a la gente, al pueblo, a ver, vamos a trabajar menos, no señor, lo que necesitamos en este país para sacarlo adelante es trabajar, ser productivos, no regresar, creo que que si los trabajadores merecen mejores condiciones de trabajo, pero cuando el país esté en su momento, no ahorita, regalamos becas y ayudas a los viejitos, como tú comprenderás, y yo también, este, madres solteras, jóvenes construyendo el futuro, necesitamos ser productivos, todos, dentro de lo que a lo mejor nosotros ya vamos de salida, pero los jóvenes, madres, solteras, todas esas, todavía tienen mucho que darle a este país. Sí, yo coincido contigo, tienen que, no olvides que también se modificó el comentario de de la PTU, el cambio, y como futuro también se viene una expectativa de regularizar el trabajo de las plataformas. Que es muy importante esa situación, creo que hay muchos trabajadores, o personas, porque se consideran trabajadores, bajo esa modalidad, y ahí sí creo que sí deben ser reguladas, y además, considerados como trabajadores. Sí, sí, sí. Y sobre todo, para bien o para mal, porque tú los ves en sus motocicletas, y son unos cafres, mi querido, este, que sean regular esa situación, que se les dé seguridad social, que se les obligue a respetar los reglamentos de tránsito, que manejen correctamente, hay mucho que hacer por este país, hay que ser proactivos, y creo que esa, trabajo en plataformas, para mí, sí hay relación laboral. Cierto. Mi querido, a mí me encanta el tema de ser preventivo, sí. Entonces, yo aquí te pediría, ¿cuál sería el primer consejo, o el más importante, para evitar una demanda laboral? Mira, lo primero, todo patrón, debe estar consciente de lo que implica tener trabajadores, y manejar correctamente esa relación laboral. Y para tal efecto, lo que siempre sugiero en mis cursos, en mis pláticas, lo que ya parezco disco rayado, es implementar una política laboral preventiva, la cual al patrón le va a ayudar de gran forma, por dos razones principales. En caso de que llegara a tener un juicio laboral, contar con los elementos de defensa, de prueba necesarios, para evitar ser sancionado a prestaciones laborales sobre bases superiores, un salario mayor, porque no tenías bien documentado tu recibo de pago, o sobre prestaciones más altas, mayor número de días de vacaciones, porque no tenías bien elaborado tu contrato de trabajo, o bien ser condenado, ocultado, derivado de una inspección de trabajo. Como te lo comenté, hoy en día la inspección de trabajo se va a poner a volver un punto muy importante en materia de trabajo, considero que se van a incrementar las inspecciones, y no está mal, al contrario, para evitar tantas violaciones a la ley federal del trabajo. Entonces, esa política laboral preventiva, y tú dirías, ¿en qué consiste esa política laboral preventiva? Primero, tener un contrato de trabajo debidamente elaborado, este, contar con tus recibos de pago, que muchos patrones los tienen, pero a veces, disculpen, no están bien elaborados. Por ejemplo, dicen días trabajados 15, periodo de pago 15 días, luego te pagan 15.21 días porque quieren compensar la ley del impuesto de la renta y el pago del impuesto, entonces te pagan 15.21 días, te señalan un salario integrado y no. Base, tienen muchas deficiencias. Tener tus controles de asistencia, porque muchas demandas, como la carga de la prueba de la jornada de trabajo es el patrón, pues el trabajador, el abogado, el trabajador, se tira de apechito de demanda horas extras, y si tú no tienes forma de acreditarlas, puede ser condenado al tiempo extraordinario, el cual es sumamente alta. Otra recomendación, perdón, importantísima, dar los de alta denuncia. Claro. Eso, para mí, es esencial. ¿Cuándo? Dime, termina, termina. En un reglamento interior de trabajo, es importantísimo, que hay medidas que no necesitan una decisión de contrato, pero que haya un orden en la empresa. Y otro aspecto muy importante, capacitación al personal encargado del manejo de los recursos humanos. Tú ahorita has visto de cuántas reformas hemos hablado, en qué periodo tan corto, y si la persona que está a cargo de recursos humanos no está actualizada, no está capacitada, es un grave peligro para la empresa. El inversionista extranjero, dicen que dicen, que de alguna forma está limitado sus inversiones, por falta de personal capacitado, o será también, como dijeran nosotros, está muy politizado en presentar demandas laborales. Pues mira, este, un problema muy grave es conseguir gente capacitada para trabajar. Yo a veces lo sufro con los abogados. Abogados hay muchos, pero que entiendan la responsabilidad, las implicaciones que tiene el litigio laboral, la puntualidad, porque si llegas tarde a una audiencia, ya perdiste el juicio. El cuidado que debes de tener, la dedicación, la preparación, a ver, le voy a pedir a mi cliente los documentos con tiempo, ayudarlo a que los tenga, las cartas poder, tener todo al día, llegar bien, preparar una audiencia, a veces no encuentras a la gente con ese perfil, y le he sufrido mucho para encontrar buenos abogados que me apoyen. Ahorita cuento con algunos, pero necesito más, ahí si sabes, si hay alguien me quito, falta avísame, porque sí, necesito contratar, porque hay mucho trabajo, muchas demandas, y lo más impactante, el nuevo procedimiento está muy bueno. El nuevo procedimiento ya no es como antes. Ahora sí está el juez presente, ahora sí hay que preparar muy bien tu demanda, hay que preparar muy bien tu cotización de demanda, tus pruebas, no mentir, porque ahí está el juez, como lo veías en las películas americanas de la corte, ahora en México, ahí está el juez laboral, llevando a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, dándose cuenta perfectamente bien de quién está obrando con la verdad, de buena fe, y quién no. Este tema laboral, en donde la primera parte ya no es en conciliación y arbitraje, ahora es en juzgados laborales, corrígueme. Entonces, ahora, todos son conciliatorios o se trata de llegar a una conciliación antes de presentar la demanda? No, mira, Baltazar, ahora el procedimiento laboral es el siguiente, hay que agotar antes de demandar una audiencia de conciliación ante los centros de conciliación. Ahí va el trabajador, me decidieron de mi trabajo, quiero demandar. Previo a la demanda tienes que solicitar tu audiencia de conciliación en un centro de conciliación, donde ahí, con un mediador, un conciliador, llevas una audiencia, el patrón y el trabajador, para tratar de resolver el conflicto y evitar el juicio. Este procedimiento no puede durar más de 45 días, se pueden diferir las audiencias a petición de conformidad de ambas partes, y la idea es tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. Si se llega al arreglo conciliatorio, ahí se levanta un convenio, se señala fecha de cumplimentación y se termina el juicio. Si no se arregla, entonces procedes a, le expide el centro de conciliación una constancia de no conciliación del trabajador, misma que tiene que acompañar a su demanda, para acreditar que abortó el procedimiento conciliatorio previo, y sea admitida su demanda. Y luego ya en juicio, presentas tu demanda, y hay una parte escrita, donde el trabajador exhibe su demanda, la constancia de no conciliación, y ojo, las pruebas, ya tienes que acompañar desde tu demanda, todas las pruebas necesarias. Le a su vez conteste la demanda, ofrezca pruebas, y objete las pruebas ofrecidas por la parte actora. Se le da vista al trabajador, a la parte actora, con la contestación de demanda, las pruebas ofrecidas, y las objeciones, para que el trabajador haga su contrarréplica, y se termina ahí la parte escrita. Después vienen dos audiencias, una preliminar, para depurar el procedimiento, para ver que hay en conflicto, que no hay en conflicto, promover el recurso de reconsideración, en contra de un acuerdo en la parte escrita, que consideres que es violatorio, las excepciones procesales también se agotan ahí, y se admiten las pruebas. Y se señala una nueva audiencia de juicio, que es donde se desahogan todas las pruebas, y es posible, esa es la idea, que se desahogue en una sola audiencia, e incluso, si el expediente así lo permite, y no es de gran volumen, el juez ahí mismo dicte su sentencia. Ahora, ¿tienes idea de qué porcentaje de las demandas se resuelven en la parte conciliatoria? Mira, se está resolviendo un gran número de conflictos en la parte conciliatoria, pero son tantos, que aunque se resuelven muchos, todavía son muchos los que se van a juicio, y para mí, los tribunales han sido sobre rebasados, en cuanto a capacidad de trabajo, ya están retrasadísimos, yo acabo de tener una demanda que se presentó en abril, y apenas el jueves me dieron vista de la contrasión de la demanda, diez meses después. Y estamos empezando, los tribunales empezaron en octubre de dos mil veintidós, y ya ve el retraso que tienen, quiero matasar. Ahí están, hay, te digo, perdón, creo que son nueve tribunales locales en la Ciudad de México. Son insuficientes para el cúmulo de demandas. Pero te voy a decir, la conciliación es un, perdón la interrupción, pero es un dato importante, es un principio procesal muy importante, el cual lo puedes agotar en cualquier momento, y si no te arreglas en el centro de conciliación, muchas veces los jueces te invitan a celebrar pláticas en la audiencia preliminar, te ayudan, a veces te amenazan, dicen, hemos visto que su demanda tiene muchas mentiras, y su contestación también, le voy a dar vista al Ministerio Público, y le sugiero que mejor se arregle al fiscal. Entonces, sí está cambiando mucho el aspecto procesal laboral, a mí me gusta, se me hace que va a ser más justo, y ya hay muchos principios con los cuales se están resolviendo los jueces. ¿Pensarías que es un 70% que se resuelve en la parte conciliatoria? Yo creo que entre un 50 y un 50, 60% cuando mucho. Ok, es un indicador que de alguna forma puede servir al contador para saber si se pone machín cuando está tratando con el trabajador o el jefe de personal, o quiere llegar a la parte conciliatoria antes de llegar directamente a un juzgado. Claro, pero ¿por qué no es el contador, mi querido? Es que somos... El contador siempre que los contadores quieren estar presentes en todas partes, se quieren hacer la de abogados, de litigar, no, señores, los contadores a los números y los abogados a las letras, y esa chamba es de los abogados. Todavía no es más claro que se inventó primero. Si es una broma, ya sabes que me llevo a pasar contigo. Los contadores luego les toca muchas veces separar a los trabajadores. Pero ahí es donde muchas veces, no lo barato, no porque los contadores sean baratos, no, al contrario, por ahorrarte un dinero, a veces te sale más caro el carro que las albóndigas. Entonces, la especialización hoy en día es muy importante. Ya ahí que vean al abogado laboral al momento de tratar de desvincular, vean cuál es la situación, qué pasa si no se arregla el trabajador. A mí ya me ha tocado juicios que le damos el 100% y el trabajador no los acepta. Yo quiero la instalación. Mi amigo, yo quiero que tú me digas, en relación a la contratación, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Contratación. Bueno, ese es el elemento principal más importante en el manejo de la relación laboral. Hay un aspecto importantísimo que no es jurídico, pero es lógica elemental, ver a quién vas a contratar. Ver su perfil, ver su currículum, ver sus antecedentes, dónde ha trabajado, cuánto ha durado en los últimos trabajos, por qué se ha separado, si hay una carta de recomendación, hay cartas de recomendación, si hay demandas laborales, cuántas hay, que no está mal que un trabajador demande, pero si te encuentras que lleva siete anteriores, pues ya no es un bueno agudio de qué te puede suceder con ese trabajador. Hacerle los exámenes, a veces psicológicos, psicométricos, son muy importantes la contratación. Una vez que tienes al candidato adecuado, la contratación, el contrato de trabajo. Hay muchos contratos de trabajo, yo tengo, como te acordarás, un libro que ya me regañaron en el ICER por no actualizarlo, sobre el contrato individual de trabajo. Hay bien unos formatos de contrato, pero lo importante no es el formato, creo que hasta en internet los encuentras. Elaborar con cuidado ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque me he tocado muchas veces que desde la forma en que está redactada la jornada de trabajo, hay tiempo extraordinario. Porque no se define si es una jornada continua, descontinua, repartida en términos del artículo 59, no la redactan bien y desde la forma en que se llenó el contrato, se elaboró el contrato, se estableció la jornada, hay tiempo extraordinario. Igual con el salario, salario mensual, salario diario, luego los contratan con un salario mensual y lo terminan pagando como salario diario y luego lo pagan de otra forma. Todos esos son cuestiones que debe de tener mucho cuidado el encargado de recursos humanos. El puesto, las obligaciones del trabajador. Oye, quiero despedir a este trabajador porque es muy flojo, porque es flojo. La flojera no es una causal de rescisiones, es la desobediencia de órdenes. Y para que yo te pueda rescindir por desobedecer una orden, esa orden debe de estar dentro de tus obligaciones, dentro de tu trabajo para escupirte contratado. Incluso la ley en el artículo 20 establece los requisitos del contrato individual de trabajo y señala que las actividades, y expresamente lo señala así la ley, las que se deberán señalar con la mayor precisión posible. Entonces, entre mejor estén establecidas las obligaciones del trabajador, cuál es su trabajo mejor. Firmarlo antes de que entre a trabajar el trabajador. Celebrar el contrato correcto, si es por obra determinada, hay una causa que justifica esa contrato por obra o por tiempo determinado, porque no nada más es celebrarlo por tres meses. Para celebrar un contrato por obra o por tiempo determinado tiene que haber una causa extraordinaria y tú como patrón en caso de un juicio acreditar la existencia de esa causa extraordinaria y que esa en su momento dejó de existir. Si ese trabajador va a estar sujeto a la modalidad de un periodo sujeto a prueba o de capacitación inicial. No son contratos, son modalidades dentro de la contratación. Hay que entender. Hay mucho que ver. Y otra cuestión muy importante, me quiero bantazar, no simular contratos de trabajo. Mis amigos, los contadores luego son asidos a celebrar contratos asimilados a salarios. No sé si sepas cuáles son esos, me quiero bantazar. Sí, déjame contarte que hoy está la tesorería de la Ciudad de México mandando cartas invitación requiriéndoles el pago del impuesto estatal a las empresas que de alguna forma presentaron en su declaración anual asimilables a salarios. ¿Y por qué? Porque eran auténticos trabajadores disfrazados. Claro, claro, claro. En muchos otros ni razón tienen porque son honorarios al Consejo de Administración. A las sociedades civiles les están queriendo cobrar también el impuesto por el retiro de socios. Guau. Pero mi amigo, me vas a disculpar, te voy a tener que interrumpir para darle paso a nuestro querido amigo Alejandro Ramos, que nos platique sobre los cursos que tenemos en ICE. Adelante, Ale. Claro que sí, muchas gracias, Valta. Pues amigos, antes de mencionar los regalos, quiero recordarles rápidamente la dinámica para participar en la rifa. Deben ingresar a www.rifa.icef.com.mx y responder el formulario antes de las 13 15 horas. A todos les enviaremos un correo con los resultados. Por parte del Instituto ICEF les tenemos las siguientes becas. La beca para el curso Actualización Laboral 2024, en el que recibirán consejos valiosos de nuestro invitado para una política laboral preventiva. Y en honor a nuestro invitado, vamos a rifar un curso de 15 horas y de qué forma parte del Diplomado en Sueldos y Salarios. Me refiero a la Ley Federal del Trabajo, que también es impartido por nuestro invitado de hoy, el licenciado Héctor Cervantes Nieto. Podrán elegir entre los dos grupos disponibles y seguramente después van a querer tomar todo el diplomado. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciado Héctor? Sí, efectivamente, mi querido Alex, tenemos un curso, un módulo dentro del Diplomado de Sueldos y Salarios que es relativo a la Ley Federal del Trabajo, porque el salario, el sueldo, tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo. Y en este curso hacemos un análisis muy práctico de los aspectos fundamentales del manejo adecuado de una relación laboral, de un contrato de trabajo. Ahí vemos la naturaleza jurídica de la Ley Federal del Trabajo, que es muy importante que el participante la conozca, sepa por qué es una ley protectora a los derechos de los trabajadores, cómo el patrón debe de cumplir con sus obligaciones y establecer una buena relación laboral, ya que en caso de no hacerlo, ahora con esa protección que le da la ley al trabajador, si no implementa su política laboral preventiva, el desprotegido va a ser el patrón. Después se ve la contratación, los diferentes tipos de contratos, el contenido de los mismos, como ya señalé, los diferentes tipos de contratos que hay. Después se analizan las condiciones de trabajo, como es horario, salario, tiempo extraordinario, prestaciones, vacaciones, todo lo que regula la Ley Federal del Trabajo, participación de utilidades. Se ve tanto la subcontratación y sobre todo, quiénes están obligados a tener un REPSER o no, cuáles son las condiciones, se ve la sustitución patronal, el nuevo procedimiento ante los tribunales de trabajo, las implicaciones legales de una demanda laboral. Es un curso muy completo, muy práctico, al cual les invito y les recomiendo que se inscriban, mi querido Alex. Muchas gracias, licenciado Héctor. Ya llevé muchos años y con mucho éxito con este curso, este módulo. Claro que sí, muchas gracias, brillante comentario, licenciado Héctor. Y para que estén siempre actualizados y prevenidos, también Editorial ISEP los invita a adquirir la multiagenda laboral, el más completo y elegante compendio de leyes, reglamentos y otras disposiciones laborales, como la Ley Federal del Trabajo, titulada índice temático, nueva sección con 50 preguntas y respuestas elaboradas por un experto en la materia, así como cuadros y esquemas prácticos para tomar buenas decisiones laborales. También tiene actualización gratuita en línea 2024, entre otras muchas cosas más. Así que los invitamos a adquirir esta gran obra con todos estos contenidos. Y finalmente los invitamos a que conozcan ISEP más. Creamos la manera de poder invertir en más de 90 cursos en vivo, más de 150 cursos en vídeo, capacitación de alta calidad donde podrán resolver sus dudas, entre muchas cosas más y lo mejor, dar a un super costo. Me refiero a nuestras membresías ISEP que además de tener un ahorro significativo, tenemos una promoción del 30 por ciento de descuento por lanzamiento y estará vigente durante todo el año. Así que aprovechen esta gran oportunidad. Sin más por el momento, muchas gracias. Les devuelvo la palabra licenciado Héctor Contador Baltasar. Gracias Ale. Yo quiero leer algunas llamadas de nuestro público ciberescucha. Sandra Vega nos llama desde Hermosillo, Sonora. Tere Navarro. Saludos desde Coyoacán, apreciables maestros, Baltasar Feregrino y Héctor Cervantes. Eddie Mark. Buenas tardes, contadores. Feliz escucharlos aquí en la Ciudad de México. Un abrazo. ESEPTotihuacan nos manda saludos. Michelle Huerta, también saludos. Marta Soto Zámano. Buen día a todos. Gracias por compartir información. Blanca Pavón. Saludos desde la Ciudad de México. Irma Olivares. Buen día. Jazz Vázquez. Buen día. Yaciel Cano. Buen día. Yaciel Cano. Interesante los temas que están poniendo en la mesa. Jorge Román Áviles Sánchez. Saludos cordiales desde Tehuacán, Puebla. Gabriel García. Buenas tardes, licenciado. Cuando el trabajador es despedido, la ley federal del trabajo dice que se le debe notificar por escrito. Pero si el trabajador no firma y no acepta, ¿qué debe de hacer el patrón? Mira, es una muy buena pregunta, Gabriel. Anteriormente, antes de la reforma de 2019, la ley establecía en términos del artículo 47, que cuando tú recibías un contrato de trabajo, le tenías que entregar al trabajador el aviso de rescisión. Es decir, darle por escrito las circunstancias de modo tiempo y lugar, porque él estaba recibiendo el contrato de trabajo. Se lo debías entregar personalmente al trabajador y si éste se negaba a recibirlo o no lo podías entregar, tenía cinco días contados a partir de la fecha de rescisión para solicitarle a la junta que por su conducto le notificaras el aviso de rescisión. Si tú no notificabas, no le entregabas al trabajador su aviso de rescisión, en juicio no podías hacer valer que le recibiste el contrato por no haberle entregado el aviso de rescisión, ya que si no le entregabas el aviso de rescisión y hacías valer que había una rescisión, por ese simple hecho, el despido se consideraba injustificado. Pero ahí viene la parte interesante. Ahora, con la reforma laboral, que hay, a ver si podemos hablar más adelante de este tema, ya anteriormente es la falta de entrega del aviso de rescisión, por sí sólo considera que el despido fue injustificado. Ahora nada más se presume si tú en juicio acreditas la causal de rescisión, no obstante no haberle entregado al trabajador el aviso de rescisión, ya no será injustificado el despido. Esto quiere decir que ya no hay obligación de dar el aviso de rescisión y puedes hacerlo valer a la contestación de tu demanda. Lo único que sí te sugiero que tengas mucho cuidado es ver cuándo rescindiste el contrato o cuándo notifique la rescisión y no vaya a ser que ésta se encuentra rescita. Ok. También Blanca Pavón nos pregunta, pregunta por favor, una persona moral ya liquidó en enero a su último empleado y solicita dar de baja la inscripción patronal en el IMSS, pero resulta que le llegó una demanda de un empleado. Se debe de esperar la resolución de la demanda para dar de baja el registro del IMSS o ¿qué sugiere? Mil gracias. Bueno, yo creo que aquí depende mucho la defensa, pero yo creo que hoy en día ya esa relación se debió de haber terminado y lo que yo sugiero es tratar de dar de baja el registro patronal ante el IMSS. Creo que es independiente que haya o no una demanda, ya no tengo trabajadores, no me está demandando la reinstalación del trabajador y proceder a dar de baja ese registro patronal. Una pregunta en relación a lo que estaba reflexionando de hacer las cosas al revés. Sandra Vega, hola, ¿por qué algunos abogados sugieren integrar una carta de renuncia voluntaria en blanco en el contrato? Ay, qué colegas, ya ves, también los abogados tenemos lo nuestro, mi querido falta. Pues mira, es una mala práctica, ya que muchos patrones te condicionan a firmar una carta de renuncia voluntaria en blanco. A ver, una carta de renuncia voluntaria en blanco no es en blanco, porque estás, la carta ya tiene una renuncia. Lo que omiten es ponerle la fecha. Y una demanda bien elaborada, se puede acreditar que esa renuncia fue obligada a firmar y prueba es que no tenía la renuncia, la fecha. Y esa fecha se estableció en la, en la, en el machote de renuncia en un momento diferente, en dos momentos diferentes. Uno cuando se puso el texto en la renuncia y otro cuando se añadió la fecha. Y eso lo puedes tirar en un juicio. Si hay una demanda, una buena pericial, te puede decretar que ese documento fue elaborado en dos elementos, en dos momentos diferentes. Ahora, otra cosa, firma de hojas en blanco, que es otra modalidad. Ahí también un buen perito te puede detectar si esa demanda, esa hoja fue firmada en blanco, de acuerdo a tú como lo planteas en tu demanda y las pruebas que ofrezcas. Y yo le sugiero a los patrones que ya eviten esas prácticas, porque ahora los jueces laborales están dando vista a las fiscalías, a los ministerios públicos, cuando consideren que esa renuncia que se recibió como prueba fue firmada en blanco. Claro. Yo te quiero hacer otra pregunta, mi querido amigo. ¿Qué tú quieres hacer en el supuesto que tengas que despedir a un trabajador? Porque no está desempeñando, no está desempeñando correctamente su trabajo. Bueno, mira, ahí lo que te sugiero es ver por qué no está desempeñando correctamente su trabajo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no lo está desempeñando correctamente, Baltar? ¿Cuál sería la causa? Ya al vez no esté manejando adecuadamente un equipo ya tecnológico o de plano, pues ya no que le guste trabajar o no tengas las órdenes bien definidas. Entonces, ahí viene. Entonces, de una causal de reacción, desobediencia de órdenes. Primero, vamos a ver si la causal o la o lo que no te gusta o lo que no está haciendo bien el trabajador es considerado como una causal de reacción de las establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 47 te establece 16 causas por las cuales tú puedes despedir a un trabajador sin responsabilidad para el patrón. Hay que analizar muy bien esas causales. Entonces, ella está tener más de tres faltas en un periodo de 30 días, faltas de probidad y honradez, desobediencia de órdenes, no cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, hay muchas causales. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los influjos de un narcótico. Entonces, ver si esa causa por la cual ya no desea seguir de que ese trabajador siga laburando en tu empresa es una causal de reacción. Y ahí hay que verlo con un abogado laboralista, no el contador, porque ya hay muchos criterios, ya hay muchas nuevas reglas y solamente un experto en la materia te puede o más o menos establecer si es una causal de rescisión. Y dos, o que si es causal de rescisión, ¿tengo cómo acreditar esa causal? Porque el patrón tiene que acreditar la causal de rescisión. ¿Qué pruebas tengo para acreditar que efectivamente el trabajador incurrió en esa causal? Hay documentos, hay videos, hay testigos, qué tan valor probatorio se les va a dar a esos testigos. O sea, en fin. Tercer punto, estoy en tiempo. ¿Cuándo se convirtió esa causal de rescisión? ¿Cuándo tuve conocimiento como patrón de esa causal de rescisión? Porque el patrón tiene un mes para rescindir el contrato de trabajo. A partir del momento en que tiene conocimiento de la causal de rescisión. Y aquí son dos puntos muy importantes. Mucha gente dice, tiene 30 días. No, es un mes. Porque para efectos de prescripción, los meses se regulan por el número de días que tenga el mes. Pues no son 30 días. dos, cuando tuvo conocimiento del patrón de esa causal de rescisión. Este trabajador me presentó en su relación de gastos de hace dos meses, una factura apócrifa. Yo la vi, la pasé, pero no tuve conocimiento en hace dos meses que esa conducta que me presentó era apócrifa. Pues yo me enteré hace 15 días que la rechazó haciendo por cualquier circunstancia. Es que era apócrifa. Ah, o sea, me acabo de enterar, pero tendría que acreditar que cuando te enteraste para que de ahí empiece a contar el mes y poderle rescindir el contrato al trabajador. Una vez que ya hayas visto que si es causal, que tienes las pruebas, que estás en tiempo, hacer el aviso de rescisión. Aunque como ya lo expliqué, ya no es obligatorio. Yo siento que es muy importante hacer el aviso de rescisión. Pero insisto, el abogado laboralista, el que te va a defender en caso de un juicio, porque luego lo hace el de recursos humanos, el contador, y lo hace la suele al saber y entender, y cuando lo ve el abogado que lo va a llevar para acreditar que el despido fue justificado, no se señalaron bien las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, de ahí viene la política laboral preventiva que te comentaba, este, falta hacer las cosas ya por especialista. Yo siempre digo, si te duele o tienes molestas con el corazón, ¿a quién vas a ver? A un cardiólogo. Igual aquí, si tienes problemas laborales, ve a ver al abogado y que sea especialista en esa materia. Si a veces nosotros nos llevamos cada sorpresa de criterios o de cosas novedosas, imagínate uno que, una persona que no esté al día a día con este tipo de asuntos. Entonces, esos son mis sugerencias, esos cuatro puntos. Ver si la causal de rescisión es contemplada en la ley federal del trabajo. Dos, si tengo cómo probarla. Tres, si estoy en tiempo dentro del mes. Y cuatro, preparar el aviso de rescisión. Y, si es así, proceder a rescindir el contrato de trabajo. Ok, esto, eso me gusta, porque de alguna forma es preventivo todavía y de alguna forma es, pues, quiero verificar que vaya de la mano con el abogado laborista. Ahí sí, totalmente contigo. Primero los despiden y luego que tienen la audiencia o el término para consultar la demanda dentro de dos días, van a ver el abogado laborista. Y luego uno, honestamente, les recomienda, arregla tu asunto. ¿Cómo? Pues, para eso te vine a ver, ¿no? Que eres muy bueno, que te entrevistan en el ICF y que muchos consejos y ahora me sales que me arregle. Pues, sí, pero no es tan a causar fácil de probar. Entonces, sí, es muy importante hacer todo de una manera preventiva. ¿Qué recomiendas hacer en caso de que no haya pruebas suficientes para acreditar la rescisión del contrato de trabajo y el trabajador no acepte el pago de su liquidación? Mira, Estebalta, siempre y aunque yo vivo a veces el pleito, y eso me dedico, muchas veces les recomiendo a los patrones evitar el juicio laboral. tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador, explicarle por qué le están recibiendo el contrato, hacerle ver que tiene las pruebas suficientes para poderlas demostrar en juicio y pagarle su prima de antigüedad, sus partes proporcionales y a lo mejor, no siempre, una pequeña gratificación. Esto tiene un pro y un contra. El pro es que te evitas el juicio. El contra es que después los trabajadores, que te corran al fin, que te dan un mes, dos meses, o te liquidan al 100%. O sea, eso es ver cada circunstancia, pero en términos generales, mi recomendación es evitar el juicio. ¿Por qué? Porque te sale más caro, llevas riesgos, y si pierdes, te sale mucho más caro, porque hay que pagar salarios vencidos. Si el juicio duró más de 12 meses, un interés mensual de dos meses, el salario vigente al momento del pago, y ese interés es del 2% mensual. Entonces, no crees que ya tampoco es barato. Entonces, la sugerencia es tratar de evitar el juicio. Si no lo pudiste convencer al trabajador en la empresa antes de que se vaya, tratarlo de arreglarlo en la audiencia consiguiente. Sí, evitar el juicio. Pero también, ahora, la ley federal del trabajo estableció en el artículo 49, que el patrón puede consignar la liquidación del trabajador. Ya no te quiero, mi querido Walter. Ya, mira, ya no te puedo ver. Aquí está, vete de mi empresa. Te voy a liquidar al 100%. ¿Qué es liquidar el 100%? Pagar los tres meses sobre el salario diario integrado, los 20 días por año por cada año de servicios prestados y la parte proporcional sobre el salario integrado, la prima de antigüedad que consiste en 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Y si el salario excede de dos veces el salario mínimo con ese tope, partes proporcionales. Pagarle todo eso y ir y consignar el pago con un cheque certificado, un billete de depósito al tribunal y solicitar al tribunal que le dé vista al trabajador sobre la consignación de su indemnización. Ojo, aquí es muy importante. Esta consignación no procede en todos los casos. El propio artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo establece cinco modalidades en que el patrón no está obligado a reinstalar un trabajador o puede consignar esa indemnización, esa liquidación. Y esos cinco casos son cuando el trabajador tiene una antigüedad menor de un año, es un empleado de confianza, es un trabajador eventual, es un trabajador del hogar o por las circunstancias del puesto está en contacto permanente con el patrón. O sea, que ya sea imposible la relación laboral, es mi chofer. Imagina tenerlo aquí, ya se hace imposible la continuación. Y ante esos cinco supuestos nada más, el patrón puede ir y consignar la liquidación ante los tribunales de trabajo. Ok. Mi amigo, te voy a interrumpir que necesito la presencia de nuestro querido amigo Alejandro Ramos. Perdón, amigo. Ale, por favor. Claro que sí, Valta, muchas gracias. Pues en esta sección por parte de Academicef tendremos un video de regalo. Hablo del curso en video Sindicatos 2023, Legitimación de Contratos. Recuerden que en esta modalidad ustedes eligen cuándo y con quién capacitarse. En pantalla está nuestro resumen de regalos del primer y segundo bloque. Recuerden que solo es necesario llenar la encuesta e indicar el obsequio por el que quieren participar. Y si no resultan ganadores en la beca, no se desanimen. Por su participación habrán ganado un 30% de descuento en la beca seleccionada. Por otra parte, Editorial ISEF te invita a adquirir el libro ABC Fiscal de Sueldos y Salarios. Un libro clásico lleno de innovaciones con enfoque práctico producto de la empresa trayectoria profesional del autor. Con 60 casos prácticos, cálculos de ICR e IMSS actualizados con resolución miscelánea 2024 y la UMA 2024. Efectos del salario mínimo, pagos de salarios y descuentos en la nómina, asimilados a salarios y pensiones y muchos temas más que reflejan una amplia experiencia del autor como asesor fiscal de notarios y expositor de temas durante más de 20 años. Está disponible con distribuidores ISEF, cadenas de librerías, librerías ISEF en Ciudad de México y en esta tienda en línea Editorial ISEF Calidad e Innovación y Experiencia desde 1973. Finalmente les informamos que creamos un paquete imperdible, pues es una actualización integral de los temas más relevantes en materia fiscal, en los que contienen el curso de actualización fiscal 2024, IVA precargado y declaración anual de personas morales 2023 a un supercosto. Así que aprovechen cuanto antes esta gran promoción. Contador Baltasar, licenciado Héctor, les devuelvo la palabra. Muchas gracias. Oye, Alex, ¿ese curso de actualización de legitimación de contratos colectivos quién lo imparte? Ese es un curso grabado, licenciado Héctor. ¿Pero quién lo impartió, no sabes? Sí, ese es de, déjame un segundo. No, déjalo, si no lo tienes allá en la mano, luego. Sí. Para que sepa la gente, los participantes, ¿no? Claro. Ok. Continuamos, Likido Baltasar. Entonces, déjame darle lectura a algunos de nuestra participación, de nuestros cibereescuchas. Ana Laura Moreno Navarro, saludos maestros, gracias por compartir su experiencia. ¿Cat Facturación? ¿Qué tiempo dura una demanda laboral por parte del trabajador? Bueno, pues mira, ahora con el nuevo procedimiento, supuestamente debería de durar menos de un año en el tribunal. Después viene el amparo, que serán otros seis meses, en términos, condiciones óptimas, a lo mejor serían año y medio. Pero como te comento, yo acabo de presentar una demanda, la presenté en abril y apenas el jueves me corrieron traslado con la contestación de la demanda. Diez meses después, todavía falta todo el procedimiento oral, la audiencia preliminar, el desahogo de pruebas. Yo creo que ahorita está llevando dos años y medio, tres, ya con el amparo y todo. Pero eso depende de las circunstancias. Ok. Vero Ángeles, saludos, Balta. Jazz Vázquez, buen día desde Oaxaca de Juárez. ¿Qué diferencia hay entre un asimilado y unos honorarios de un trabajador? Pues que es lo mismo. Es un contrato de prestación de servicios profesionales que en ambos se pagan honorarios, no salarios, porque es un honorario por la prestación de servicios profesionales. Pero dentro de ese contrato puedes establecer una modalidad del pago de los honorarios que se asimilen como si estuvieras pagando salarios, en términos del artículo 95 de la ley del impuesto a la renta, y esos honorarios no vas a tener que presentar tu declaración de IVA y de impuesto a la renta. El patrón te retiene los impuestos como si fueran salarios y los traslada al fisco. Ahora sí me dice lo que los contadores, mi querido Balta. Sí, pedaleaste. Me metí a responder una pregunta de contador que no era para abogado, pero para que vean lo que se siente. O me estuvo mal, califícame y regáñame como yo no regáño luego si con usted malga. Gerardo Cruz, buenas tardes. ¿Es válido que un patrón pague su salario en dos partes, una en el IBS y otra como asimilados? Lo peor que puede ser un patrón porque todo se le va a asimilar como si fuera salario. ¿Qué trabajo lo haces por prestaciones de servicios profesionales y qué por trabajador? Llega una auditoría del IMSS y para efectos laborales todo es salario. Todo es salario. Jesús Ávila, buenas tardes. Una pregunta. ¿Los sindicatos te pueden descontar cuotas sindicales aun cuando la persona no tiene derechos sindicales? A ver, muy interesante esa pregunta. Con motivo de la reforma del 2012 se estableció que el trabajador se puede negar a pagar cuotas sindicales. O sea, si el trabajador no está de acuerdo, no estás obligado a pagar cuotas sindicales. Que es un gran problema. Si es un sindicato activo, va a ir a una revisión de contrato colectivo y los beneficios de esa revisión te van a aplicar a ti como trabajador. Pero sí no es obligatorio pagar cuotas sindicales. Y el sindicato no tiene el derecho de descontárselas. Y más bien es el sindicato, el patrón y el sindicato. Cierto. Y ya más, ¿qué artículo dijo el licenciado para despedir a un trabajador? Bueno, el artículo 47 establece las causales de decisión en virtud de las cuales se puede despedir a un trabajador. Y hay otra que es el artículo 185, la pérdida de la confianza. Claro, Paula L. J. Buenas tardes. Si llega un trabajador, llega a trabajar con aliento alcohólico, ¿es causa de rescisión? Pues vamos a ver ahí que a lo mejor es la loción. Y quiero ver, yo tengo una loción que huele a Bacardí, a etiqueta blanca. Y luego piensan que voy con estado de con aliento alcohólico. Bueno, hay que ver ahí cuál es el grado de intoxicación. Pero en general, si vas con un aliento alcohólico, pues es que si vas en estado de embriaguez y le puedes recibir el contrato. Y ahí, pues hay que determinar, tendrás que acreditar. Es el problema que te digo, que iba en estado de embriaguez. ¿Cómo lo vas a acreditar? Es muy difícil eso. O con testigos, o ponte a alegar a Lampayers, pues de que si vas en estado de embriaguez, que no iba, que es la loción. Y es un problema. Pero hay jurisprudencia que establece que el estado de embriaguez no necesariamente se tiene que acreditar con una prueba de alcoholemia. O sea, hay conductas que pueden determinar si el trabajador va en estado de embriaguez. Y eso estaría sujeto a testigos. Y aunque el trabajador puede ir en estado de embriaguez, a lo mejor lo que a veces sucede, que se equivoca el testigo al declarar. Gerardo Cruz, cuando un trabajador lo finiquito, ¿tengo que pagarle en ese momento? Es lo más adecuado y uno lo más recomendable. Irma Olivares, en caso de que el trabajador gane el... ...ISR, ¿deberá realizarse como si fuera una indemnización? ¿Te la regreso? ¿Me quiero aguantar? Eso es válido, hija. No hay que olvidar que el artículo 93, 93 de la ley del impuesto a la renta te marca una exención. Pero también es cierto, al final de cuentas, es una indemnización por relación de trabajo. No es una indemnización por algún acto distinto a la relación. Por lo tanto, sí le aplicas la exención y luego tendrás que aplicar el artículo 96, sexto párrafo, relativo a que tienes que determinar un porcentaje con respecto al último salario que haya percibido. Y ese R entre su último salario te da una tasa de retención. Y esa tasa de retención se la aplicas a la base grabable. Berta Mondragón. A ver, esto me falta. Quiero hacer un comentario aquí muy importante. Ahí te condena la sentencia a pagar dos billones quinientos mil pesos. Sí. El patrón, de acuerdo a la jurisprudencia, puede retener los impuestos derivados de ese pago y pagarle al trabajador la diferencia. Claro. Es un aspecto bien importante. Sí debe de ser. Claro, porque si no lo despiertas... Quiero ustedes, amigo, porque más de una ocasión llegan a un acuerdo, le vamos a pagar un millón de pesos. Oiga, licenciado, y los impuestos, ay no, ya no te metas en eso. No, es bien importante porque el que tendría de haber detenido el patrón y si no lo retuvo, los tendría que pagar él. Sí, entonces... Y el salario a lo mejor no se le salió en un millón de pesos, le salió en unos quinientos, porque de ahí tuvo que haber retenido el treinta por ciento. Eso. Y el salario le costó un millón porque va a tener que trasladar los impuestos que debió de haber descontado para que el trabajador recibiera el millón libres de porbo y paga. Sí, esto es algo que tenemos que hacer, amigos contadores, platicar previamente con el abogado. Oye, si llegas a un acuerdo, no digas que es el valor bruto y que se le entreguen un millón de pesos. Estoy inventando. Pero hay que determinar que hay que un impuesto que pagar. Es importantísimo eso, porque es antes o después de impuestos y es una gran diferencia. Sí. Incluso cumplimentando una sentencia. Sí le puedes detener los impuestos y en todo caso tendrás que entregarle al trabajador el cheque junto con su constancia de retención. Estoy en lo correcto. Oscar Miranda, ¿cuándo vas a dar el curso, amigo? ¿Cuál es el riesgo más alto que tiene el patrón? ¿Cuál es el patrón en caso de una demanda laboral? Mira, mi Balta, hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que no se le ha hecho mucha publicidad y es un artículo muy peligroso para el patrón que establece que ante la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo, en su caso, el patrón estará obligado a subprobar su dicho. Esto que hay que decir, el señor Baltasar Feregrino, el día 20 de febrero a las 12.56 en la entrada principal de la fuente de trabajo, cuando se disponía a ingresar a laborar, fue, fue, no se le permitió la entrada por el director general y le dijo, Baltasar, estás despedido. Es como se redactaban los despidos. Ahora, si tú no lo despediste, no le rescindiste el contrato, ¿cuál va a ser tu defensa? O sea, el trabajador inventó que fue despedido para demandarte y obtener una indemnización. En este caso, fíjate, o peligroso es este artículo, el patrón tendrá que acreditar que no existió el despido, un hecho negativo. Entonces, ahí el patrón queda en un estado de indefensión muy grande, porque si un trabajador inventa que lo despediste y así te demanda, la defensa le va a hacer al patrón, no te expedí. Entonces, acréditame que no existió el despido. Y el problema es, ¿cómo vas a acreditar un hecho negativo? Algo que no sucedió. Podrías meterte a acreditar la inexistencia del despido, pero esto es mucho, muy complicado. Por eso, yo sugiero que cuando tengan algún trabajador conflictivo, que esté generando problemas, que ya no trabaje bien, ver qué está sucediendo y evitar esa demanda. Tratar de evitar el trabajador se mal, porque si no, el patrón queda en un estado de indefensión a veces muy grande. Y de ahí la importancia de la política laboral preventiva. Berta Mondragón, valiosa información. Muchas gracias por su ayuda y valioso tiempo. Gustavo Cruz Maya, saludos maestro desde Temac, Tecamac, Estado de México, lugar del maravilloso Museo de los Mamuts. ¡Ay, qué bonito! Podría estar bonito eso. Tecamac. Óscar Miranda, ya lo había comentado. Juan Osuna, ¿cuánto tiempo tiene un trabajador para cobrar su finiquito? Finiquito, partes proporcionales prescriben un año. Para demandar una indemnización, tienen dos meses. Y para rescindir un contrato por casos imputables al patrón, un mes. Bueno, Juan, bueno, muy buena información. Juan Osuna, buena tarde. Atosid, buena tarde. ¿Es válido que el patrón pague el salario mensualmente? No, la Ley Federal del Trabajo, artículo 87, 86, no recuerdo exactamente, establece los periodos máximos de pago del salario y se establece cuando el trabajo desempeñado es material, el periodo de pago máximo es de una semana y en los demás casos de 15 días. Entonces, esos son los periodos que tiene el patrón para pagar el salario, semanal o quincenalmente, dependiendo el tipo de trabajo que desempeñe el trabajador. Claro, claro. Mi amigo, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Quiero darte las gracias, pero al mismo tiempo te quiero comprometer para tener otra sesión justamente sobre lo que nos comentabas, el reglamento de trabajo y las nuevas relaciones. Sí, hay mucho tema, inspecciones de trabajo. Inspecciones de trabajo. Y déjame decirte otra reforma que hubo muy importante. Bueno, no reformas, se publicó la nueva tabla de enfermedades profesionales, de enfermedades de trabajo. Ok. Y hay nuevas enfermedades como el COVID, cuestiones psicológicas. Interesantísima esa nueva tabla, hay que estudiarla, hay que ver qué trabajadores están expuestos a esas enfermedades y cómo prevenirlas. Mis amigos, las grabaciones del programa de la entrevista se colocarán en el blog IC para que puedan consultarlas cuando gusten. Pueden ver en la pantalla que ya están allí los programas anteriores y pronto encontrarán este. Nos vemos en el siguiente martes con un tema interesante, riesgos de estrategias laborales agresivas y repercusiones, con la cual tendremos como invitada a la contadora pública certificada y licenciada en derecho, Mónica Isela Galindo Cosme Rodríguez. Gracias a ustedes, queridos ciberescuchas, por acompañarnos y gracias al equipo de colaboradores de IC por hacer posible este programa. Se despide su amigo Baltasar Peregrino Paredes y hasta el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.